Sí, la verdad que sí, que venimos hoy, digo, a ver, qué suerte, qué suerte les toca a la gente de Encina, te imaginarás que me piden que les vaya pasando cada vez que voy sacando los números, pero es complicado, así que vamos a hacer un vivo para que la gente vaya viendo quién va saliendo, y bueno, que obviamente que después en la tarde se arrimen por el municipio como siempre. ¿Cuántos inscriptos en la localidad? 311, 311, así que bueno, vamos a esperar que nos toca, digo, para Encina, y bueno, que nos toque la suerte que nos ha tocado con todos estos otros jornales solidarios que fueron pasando, que realmente de una ayuda muy grande, no solamente para nosotros, digo, como alcalde, para mantener las cosas de Encina, sino para ellos, para poder llevar, como ellos dicen, un sueldo a su casa, ¿no? Que hay muchísima gente sin trabajo, sabemos que es un debe en Villa Encina el trabajo, que no hay mucha fábrica, como yo siempre les hablo y les comento a ustedes, entonces digo, los jornales solidarios han venido a mitigar un montón de cosas en cada familia, realmente. Y estamos hablando de algo muy importante, Ana, como tú lo dices, tomando en cuenta que en Encina no hay muchas oportunidades laborales, se están buscando formas de que lleguen emprendimientos para generar trabajo en la zona. Sí, 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 vivimos haciendo reunión, digo, conjuntamente con los vecinos, donde tenemos un grupo de mujeres que son emprendedoras, y bueno, para que salgan adelante, hay muchas madres solteras, digo, que siempre están tocando la puerta del municipio, y te imaginarás, digo, que uno como alcalde se siente que le falta un montón de cosas para ayudar, y principalmente eso, que se lleven un sueldo digno a su casa, ¿verdad? Trabajando con sus propias manos, y bueno, como dicen ellas, no venimos a pedir, si tuviéramos trabajo no pediríamos, piden porque realmente se necesita. ¿Y este personal, a dónde se destina? Mira, el personal se destina a barrido, a todo lo que se hace en el municipio, hay corte de pasto, barrido, limpieza en las escuelas, porque las escuelas nos piden mucho ayuda para pintar, para cortar el pasto, para arreglar algún juego, entonces aprovechamos y lo destinamos a todos los lugares que debemos algo, porque te imaginarás que las escuelas, allí los jardines, todos, digo, tratamos de ayudar y llegar a todos lados. Ana, te cambio de tema, sobre la terminal, ¿hay alguna fecha ya definida para comenzar las obras? Bueno, mira, en este momento voy a tener una reunión con el intendente cuando salga de acá para preguntarle para que me dé una fecha definida, porque realmente nosotros, los ancinenses, estamos nerviosos y bueno, y sabemos que este año se va volando, que es este año que hay que hacer sí o sí las cosas en Ancina, tanto la terminal, como el camping, como el cambio del techo del municipio, que ya fue la semana pasada la empresa, pero es como hablábamos, lamentablemente con el tiempo no podemos, así que bueno, estamos esperando que deje de llover un poco para ellos ir a hacer el recambio del techo del municipio. Y hablando de trabajo, ¿ahí se pueden generar muchos puestos? Esperemos que la empresa, yo siempre le pido a las empresas cuando van a Ancina que por lo menos tomen los peones de la villa, ¿verdad? Que les den trabajo a la gente de Villa Ancina, porque realmente es una cosa que se necesita. Y obviamente digo que otra cosa que nos gustaría llegar, como que lo he hablado con el intendente, es con el ejecutivo todo, de que bueno, estaría bueno arreglar el barrio La Gruta, digo que es un debe, que la gente vive pidiendo, porque la verdad que las calles están feas, es una de las cosas que Ancina más precisa, es el tema calles realmente, porque lo demás digo, todo se va llevando, se va sobrellevando, pero el tema de las calles se necesita. Y el barrio La Gruta, bueno, salió uno de los sorteados, dentro de los 61 saneamientos que se va a hacer en todo Uruguay, y bueno, salió el barrio La Gruta, entonces tenemos que esperar que hagan el saneamiento, como me explicaba el intendente, para después hacer el tema de las calles, para no romperla, entonces esperemos que se pueda hacer antes, para que no me quede ese debe en el tintero, digo, con los vecinos del barrio La Gruta.